Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas. En este vídeo os quiero realizar un completo análisis de esta barra de sonido Polk Magnify Mini. Comenzamos con el vídeo. La marca americana Polk nos ha hecho llegar uno de sus últimos productos. Se trata de un altavoz más un subwoofer que hemos probado durante varias semanas y os queremos contar nuestra experiencia. El sistema Magnify Mini de Polk está formado por dos dispositivos. Por un lado el altavoz que irá conectado a una televisión u otro dispositivo y el subwoofer que irá conectado de forma inalámbrica al altavoz principal y que requiere cable de corriente. No se trata de una barra de sonido al uso ya que suelen ser más alargadas y en este caso tenemos un modelo más compacto y que podemos situar en cualquier sitio de la casa incluso si no tenemos una televisión pero queremos un buen sistema de sonido en casa. La salida de sonido se produce en una única dirección aunque debido a su diseño consigue llenar un salón, una habitación perfectamente que su tamaño compacto no te engañe. Tiene potencia de sobra para convertirse en un sistema de sonido de una televisión o de una videoconsola con una calidad muy grande. En la parte superior encontraremos los botones para el control de audio, cambiar de fuente si queremos escuchar la televisión o un iPhone mediante Bluetooth y en su parte trasera tenemos todas las conexiones y los puertos. Recordamos que este altavoz no es inalámbrico por lo que necesita siempre de una toma de corriente para que funcione. También tenemos un mando a distancia con infinidad de funciones como poder bajar los graves o subir el volumen de la voz para adaptarlo a nuestras necesidades. Podemos conectar cualquier tipo de dispositivo por Bluetooth como un iPhone, un iPad o como digo cualquier dispositivo con Android incluso un ordenador o también mediante conexiones con cable como puede ser el HDMI o el cable óptico. Lo más interesante que me ha resultado en cuanto a la conectividad es la posibilidad de conectar dispositivos mediante HDMI ARC. Este puerto nos permite mandar información desde el televisor conectado al altavoz con la ventaja de poder usar únicamente un mando para todos los controles. Es decir, no vamos a necesitar el mando de la barra de sonido para bajar o subir el volumen sino que lo podremos hacer con el mando de la televisión. A mi juicio si buscas una barra de sonido para una televisión esta característica sería de las más necesarias. La calidad de sonido del sistema Magnify Mini de Polk es muy buena tiene una potencia más que suficiente para cubrir un salón estándar de sonido. Durante el día a día nunca lo he puesto a más de un 60% de su volumen y no he encontrado que distorsione o que la calidad de sonido se vea porjudicada. En videojuegos he notado como los efectos de sonido se apoyan mucho en el subwoofer. Para escuchar a la afición en el FIFA es un cambio drástico al no usar una barra de sonido. Para ver películas podríamos usar los modos manuales de graves y voz para ajustar el tipo de sonido a cada tipo de película. Sin embargo eso lo harán los amantes del sonido y poco más. El resto de mortales seguramente lo dejemos en automático o simplemente usemos los programas ya configurados por Polk que funcionan perfectamente. ¡Gracias! ¡Gracias! En cuanto a la calidad de sonido para música es muy bueno. Considero que está a la altura del altavoz HomePod de Apple en líneas generales si es que no lo supera y claramente lo supera cuando escuchamos música con graves gracias a subwoofer como con música de rock o con house. En comparación a altavoces portátiles como el Soundlink Mini 2 que lo hemos analizado varias veces en el canal la diferencia es aún mayor. Notaremos como gran diferencia en la potencia y sobre todo en los graves a favor de la barra Polk. En definitiva si tomamos altavoces y barras de sonido hasta unos 400 euros, 300 euros es la mejor opción que puedes comprar. Si contamos con un presupuesto más elevado de unos 400 euros deberías considerar los modelos de Bose como la Soundbar 500 o la Soundbar 700 y vamos a analizar próximamente aquí en el canal de Hablando de Manzanas. Somos conscientes que existen barras de fabricantes como Samsung, LG o la misma Sony. Hemos tenido ocasión de probarlas y sinceramente se aprecia una gran diferencia con este sistema Polk respecto a la gama media de barras de sonido de la competencia. En cuanto al precio, en el momento de realizar el análisis se puede encontrar en Amazon a 260 euros. Como siempre dejaremos un link directo de compra a la página que tenga el link más barato en la descripción del vídeo. Lo que más me ha gustado es la calidad y la potencia del sonido de este sistema Magnify Audio de Polk. Lo que menos me ha gustado, el altavoz que no puede ser usado de modo inalámbrico ya que no incluye una batería. En resumen, el sistema de sonido Magnify Mini de Polk es la barra de sonido de gama media perfecta para aquellas personas que consideren que el sonido de su televisión es insuficiente o quieran dar un punto de calidad superior al sonido de su casa y sirve para todo, para la televisión, para películas, videojuegos o simplemente para escuchar música relajados en el sofá. Un producto completamente recomendado. Si el vídeo os ha gustado, os ha resultado útil, pulsar un like, suscribiros al canal y recordar que nos podéis seguir en la página web hablandodemanzanas.com Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.